Hay que acabar con la guachafita de las EPS. Esas fueron las palabras usadas por el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, aquí en el Departamento del Cesar, al referirse a la tarea que emprendió junto con las autoridades el Departamento para mejorar la prestación del servicio a los usuarios del sistema. Las EPS es que tengan voluntad de permanencia, que me muestren cómo van a capitalizar, que muestren voluntad de pago, que disminuyan peticiones, que disminuyan las quejas, que demuestren que tienen red. Mano dura para frenar los abusos de las administradoras de planes de beneficios en salud, anunció la máxima autoridad de vigilancia y control del sector en su reciente visita a la capital del Cesar. O revocatorias totales o parciales, pero no vamos a permitir que las EPS sigan haciéndole conejo al país. Una de las mejores noticias que dejó el Superintendente de Salud es que con la sanción de la Ley 1949 de este año, los entes territoriales tendrán más competencias para controlar a las EPS y obligarlas a cumplir con la prestación de los servicios de salud de manera oportuna y con calidad. La idea es que nosotros podamos tener más gobernanza y rectoría frente a las EPS, y no nos quedemos simplemente en la inspección y en la vigilancia, de tal manera que nosotros se nos den las herramientas para poder hacer el control que necesitamos como entes territoriales. Fortalecer financieramente a los hospitales y propiciar mesas de flujo de recursos a instancias nacionales para comprometer a la CPS a pagarle a los prestadores los servicios ya generados, fueron también otros compromisos del Superintendente, quien aseguró que en menos de dos meses se empezarán a ver los resultados.